Y donde al final del día también transmitirles que no queremos perjudicar la actividad económica. Y en ese sentido, cuando hemos suspendido por cuestiones de protocolos, de aforos particularmente, pues hemos buscado que al siguiente día, es más, a todos en el Estado que se les ha suspendido por un día por incumplir los aforos, al siguiente día se les ha aperturado, ¿eh? Y se les ha dado esa oportunidad y les decimos, ya hubo una sanción, ya hubo un coscorrón y no queremos... ¿Pero conlleva una multa económica eso también? Fíjate que no hemos estado aplicando multas porque la realidad de las cosas, lo reitero, ya de por sí el que obviamente suspendas, pues todos nos queda claro que pierde uno ingresos, ¿verdad? Y al final del día atrás de todo este negocio hay diferentes familias. Y muchos de estos negocios, o la mayoría de los colaboradores en estos negocios, pues dependen también en muchos de los casos de las propinas, ¿verdad? ¡Gracias! Gracias.